No me hables de nada, mucho menos de amor Yo lo que quiero es tener sexo, a todo vapor Dime bebé, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos pa' casa? ¿O si no pa'l motel? Dime bebé, ¿qué vas a hacer? Vamos pa' casa, o si no pa'l motel Decídete, decídete Que quiero comerte entera, pa' bajar la bellaquera Juntarte crema, pa' que solubrique Un flow chicloso pa' que tú me lo mastique Lo único que tienes que hacer es bajarme el chipper Hacer la música cabrona pa' que tu cuerpo se existe Pa' que la ropa te quite A ti ojo, yo loco no te agite Y sin censura mami, estoy ready pa' la calentura Dime si quieres vivir una aventura, bebé Lo que tengo pa' ti es tortura, nena Tortura, nena Y sin censura mami, estoy ready pa' la calentura Dime si quieres vivir una aventura, bebé Lo que tengo pa' ti es tortura, nena Tortura, nena Dime, bebé Dime, bebé ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer? Vamos pa' casa O si no pa'l motel Me dice, girl Dime, bebé ¿Qué vas a hacer? Vamos pa' casa O si no pa'l motel Decídete Ya son más de las tres Afloa que te lo quiero poner No tengo tiempo pa' perder Y si con ropa te ves bien Me imagino que sin ella también Así que dale, vamos a hacerlo Quiero devorar tu cuerpo Aprovechemos el momento Dale, vamos allá Y sin censura mami Estoy ready pa' la calentura Dime si quieres vivir una aventura, bebé Lo que tengo pa' ti es tortura, nena Tortura, nena Y sin censura mami Estoy ready pa' la calentura Dime si quieres vivir una aventura, bebé Lo que tengo pa' ti es tortura, nena Tortura, nena Dime, bebé Dime, bebé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos pa' casa O si no pa'l motel Dime, dice, girl Dime, bebé ¿Qué vas a hacer? Vamos pa' casa O si no pa'l motel Decídete We back Yo, yo, yo This is Chris John Pa' que lo sepa No Music Junto a Black Pasa por aquí Tengo un copitre para ti Tengo un copitre para ti Raven Dímelo Oye, directamente de Opto Music Dime, bebé ¿Qué vas a hacer? Desde el centro de la isla de Papi Gracias por ver el video